Este viernes se registró una balacera frente al templo guadalupano de Caborca, Sonora, en donde murió un empresario. Los disparos causaron pánico entre cientos de feligreses, quienes se tiraron al piso para resguardarse entre las bancas al interior de la iglesia. Luego de que fueron localizados los hermanos desaparecidos en la comunidad de Cerokawi, municipio de Urique, uno de ellos muerto, la Fiscalía General de Chihuahua informó que el cuerpo del joven ultimado presentaba heridas fuertes. Tras el asesinato de dos sacerdotes jesuitas y un guía de turistas en Cerokawi, la Compañía de Jesús convocó este domingo 10 de julio para que las personas asistan a un acto ecuménico en silencio en la estela de luz de la Ciudad de México. En Puebla, tres personas murieron atropelladas por supuestos integrantes de bandas delictivas que desataron una balacera a bordo de sus vehículos en el municipio de Chautla de Tapia. Fuerzas especiales del Ejército y Guardia Nacional establecen un blindaje en la cabecera municipal de Jerez en Zacatecas luego de la irrupción de un comando armado durante la mañana de este viernes. Una jueza federal de Dakota del Norte en Estados Unidos dictaminó que el cártel de Juárez debe pagar 1.500 millones de dólares por los asesinatos de nueve mujeres y niños de la familia LeBarón en Bavispe, Sonora. El exlíder del cártel, Arellano Félix, Benjamín Arellano Félix, solicitó ser liberado de prisión ante la posibilidad de contraer COVID-19. Sin embargo, la Fiscalía Federal de California se opuso a la moción. Al cumplirse 28 años, la Fiscalía General de la República reabrió el caso del homicidio del excandidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio Murrieta. Fue vinculado a proceso armando N. por presunto abuso sexual en un plantel preescolar de Tlanepantle, Estado de México. En Guerrero, Wilbur Carrasco López, funcionario del gobierno estatal, fue levantado y liberado una hora después por civiles armados en el centro de Tlapa de Comunfort. El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, ofreció su respaldo al expresidente Enrique Peña Nieto después de que se anunciara una investigación en su contra por irregularidades financieras. México sumó 32.295 casos de coronavirus y 48 muertes en las últimas 24 horas, con lo que se acumulan 6.217.788 contagios y 326.022 defunciones. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, reconoció que hay un ligero incremento en las hospitalizaciones por COVID-19 en la Ciudad de México. Sin embargo, descartó que esto signifique una alerta para la capital del país. De lunes 11 de julio al viernes 15, iniciará la vacunación contra COVID-19 a niños de 9 años cumplidos y rezagados de 10 y 11 años de edad en la Ciudad de México. Ante los abusos reiterados de la Ruta 57 del Transporte Público Concesionado de la Alcaldía Álvaro Obregón, el gobierno capitalino procederá a iniciar el proceso de extinción de sus concesiones. Por trabajos de mantenimiento, la Línea 1 del Servicio de Transporte Colectivo Metro iniciará con el cierre de operaciones en un tramo a partir de este fin de semana. El gobierno de Nuevo León advirtió que se procederá por la vía penal contra quienes estén haciendo uso ilegal del agua. Como lo expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador en su mañanera, la Casa Blanca recordó al gobernador de Texas, Greg Abbott, que es competencia del gobierno federal decidir sobre inmigración y que no se entrometa en este tema, sobre todo cuando en el pasado sus acciones han causado caos y confusión en la frontera. En el mundo, el asesinato del ex primer ministro japonés Shinzo Abe fue condenado por líderes de todos los continentes quienes han externado sus condolencias. Twitter planea acciones legales tras anuncio de Elon Musk de rescindir acuerdo de compra de la red social.